...se permitirá jamás la negociación del voto ciudadano. ...con unidad que se ha movilizado, unidad que nos abrigue a entender que el fin puede ganar las elecciones. Por su parte, y de cara a unos 1.500 periodistas, el dirigente del Tricolor de Luis Sartán, Carlos de Vallejo, ha firmado que el soprasio que se muestra el día 30 de junio, será para defender a las instituciones públicas. Además, con el apoyo de los gobiernos institucionales, en un será respaldo a los gobiernos del presidente Ernesto Cedillo y del gobernador Guillermo Hernández Inoco Rubín. Sobre el proceso electoral del 6 de julio, habló a aquel monarca, ministro de Morales Histores, coordinador regional del Congreso de la Tricoloría, en Itoacán. Yo siento un ambiente profundo para el trinco. Siento que hay un trinco unido, una magnífica organización, sobre todo con el ánimo, de ganar en este proceso electoral. Por el trabajo que hemos realizado, por la intensa campaña de los candidatos creemos, y sinceramente que vamos a tener un punto muy importante en esta elección. También esta fin de semana es...